Repito de lo que hablamos anteriormente, yo me he portado bien con todo el mundo. Entonces no le he dado pie a alguien a que diga, ah, pinche vato mamón, me lo voy a chingar un día. No, no ha habido nadie todavía que, ¿por qué? Porque me doy a querer, porque sé a quién tratar con respeto, sé a quién tratar bien, sé con quién jugar, con quién decir disparates. Todo eso me lo ha dado la vida y siento que eso me ha ayudado. Y también la manera en la que lo abordas con esas personas. Por ejemplo, yo aquí he de decir que siento que parte de mi imagen es la que no atrae a ciertos públicos por mi edad. O sea, yo tengo 24 años, pero estoy consciente de que me veo súper joven. Gracias. Esperemos más grande pueda presumir de eso. Pero sí siento que por parte de la audiencia pierdo validación con lo que estoy haciendo porque me ve joven. Entonces, a mí se me hace feo tener que adoptar ciertas tendencias con ciertas personas para poder ganármelas. Entonces, por eso siempre trato de mantenerme genuino conmigo a pesar de que yo sé que me estoy viendo a lo mejor de una manera chusca en ciertos aspectos. Hay que saber, yo creo que es muy maduro saber cómo comportarte dependiendo de dónde estés. Independientemente de tu edad. No sé cómo veas eso al respecto en tu negocio y tú como persona también. Pues digo, yo así lo he hecho, ¿verdad? Yo al lugar donde vienes, haz lo que vieres, va el dicho. Al lugar que vienes, haz lo que vieres. O sea, a donde yo voy y veo que a esa persona no la puedo tratar como a todos los demás, observo cómo la debo tratar y así lo hago. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, yo siendo dueño de la empresa, hay veces que piden un platillo a llevar porque tiene estancilla de ruedas o algo y a mí no me cuesta nada llevarlo. Entonces, llegas al lugar y se sorprenden las personas. ¿Por qué me lo trajo usted? Usted es el dueño, ¿sí? ¿Pero por qué me lo trajo? ¿Y qué tiene? O sea, no tiene nada de malo. Entonces, yo ya me gané a esa persona para siempre. Y así a otros lugares, que vayas, ¿verdad? Pues sí, lo trato a esa persona como veo que lo tratan otras personas. Yo no voy a llegar con el presidente de Juárez a pendejearlo porque muchos de sus amigos le dicen, ¡Eh, pendejo, no seas mamón, güey! No, yo no. O sea, señor presidente, un gusto, aunque sea mi amigo de hace muchos años, Bonilla, que somos amigos. Antes sí hablamos, ¡Ah, güey, Simón, güey! Ahora ya no, señor presidente. Porque se debe... ¿A partir de su cargo cambiaste tu manera de referirte a él? Claro, porque ya es presidente. Entonces ya no lo puedo tratar yo como antes. Entonces, a eso me refiero que con el dicho de a donde quiera... ¿Pero no puedes o no quieres? Porque poder podrías, ¿no? No, no quiero porque... Sí, pero no, o sea, no te, no... ¿Por qué hay esa confianza? Sí, no me nace porque siento que le estoy faltando respeto. Es como si a mí un empleado mío me pendejea. Yo no lo voy a permitir ahorita. Un empleado mío. Pero en ese entonces ustedes arrancaron, podría atreverme a decir, un poco a la par también, ¿no? En sus carreras, Bonilla y tú. No, no, o sea, él tiene muchos años de... O bueno, yo lo conocí en su campaña, vaya. Ah, ok. En su campaña, no sé, muchos años atrás. Ah, ok. Entonces empezamos a correr, empezamos a correr juntos y todo eso. En su campaña. No es... Somos amigos de... Sí, esa es la diferencia porque, por ejemplo, si tuvieras toda la vida o, bueno, mucho tiempo recorriendo mismo, picando piedra junto con alguien, ahí sí habría la confianza a pesar de un cargo público, a pesar de cierto éxito. Sí, a lo mejor sí, pero no. Entonces sí, sí le... Ahorita lo veo, le digo, señor presidente, me respeto. ¿Y qué te dice? No, él sí me... Sí, cotorrea. Sí. Él sí fue más o menos. No, Juanillo, no, Juanillo, mucho gusto verte. Este, el día que me invitó a su informe, este, puse ahí, ¿no? Aquí en el informe, Marco Bonilla, nuestro presidente. Y luego me pone ahí, no, canijo, me hubiera gustado saludarte, pero pues ya ves que hubo mucha gente. Sí. Este, nos vemos luego. Pero, él sí un poquito más, más relax. Más formal, más informal, perdón. Más informal, pero yo no, todavía no, señor presidente. ¿También no te la crees? Sí. Así está la cosa. Excelente. Que por cierto, si quieres venir aquí, Marco, yo estaría encantadísimo. Encantadísimo. Él tenía un podcast, yo fui a su segunda temporada, el primero de su segunda temporada de un podcast. Este, no me acuerdo cómo se llama, ahí búscalo, podcast con Juan Lorenzana. Podcast Juan Lorenzana y Marco Bonilla, a ver si te sale. A ver, veamos. Que ahorita no sé qué tantas libertades tenga, sobre todo porque aquí sí es un espacio transparente, pero siento que al mismo tiempo le sirve a los políticos tener estos tipos de espacios para poder presentarse a una nueva audiencia y platicar, conocerlos a ellos más que a la figura pública que son. Pues es que siento yo que están igual que nosotros. Como te decía, imagínate cuánta gente no le invita al pobre. Juan Lorenzana. Podcast. Marco Bonilla, ¿cómo? Pero podcast, ponle. Sí. Daivazos Juan David Lorenzana. Ahí está. Ahí está. En Facebook. Sí, man. ¿Es a cuánto tiempo de eso? Pues, en cuanto fue presidente. 2021, 2021, 2021. Vamos a seguir un poquito. Sí, de verdad. Ahí estuvimos. Igual con toda la gente que está postulándose me gustaría mucho poder tener, poder ser ese, ese lugar donde la gente venga a conocer realmente a un político. Que tampoco sé qué tan realmente vaya a ser, ¿no? Pero me gustaría ser parte de esa, de ese hilo en el cual puede conectar con gente, a lo mejor joven, de lo que debería de ser un político en cuestión. Pues yo digo que vas haciendo bien las cosas, ahí poco a poquito. Esperemos. Vas a agarrar renombre y verás que rato te van a decir, hey, yo quiero ir. En vez de tú andarlos buscando. En vez de yo andar correteándolas. Sí.